Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Buscando queña pero de la giganteca Más dura entonces yo te vacuno A mí en silla con la luna por una Te dije que yo tengo esta noche a cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Me gusta abajo, mami dobla la rodilla Se acude el bomba y el puro y la tablilla Murillo acero que me dobla la rodilla Que activo hasta botar la rodilla Que la diga que amiga te coge vuelo Hey Me gusta que lo besen por el cuello Hey Sus brazos saben a caramelo Y si nos vamos pa'l cuelo Yo la atropello Te dije que yo tengo el caldo Piensa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami no me vuelves loca Dottie Yandel Dottie Pa Generalita Tu sabes quienes son los que hacen la pauta Esta música pa No te vayas muy lejos Come on man Dottie No cerrate DJ Ubi Fido Pa to'as las mamis en el barrio fino Come on 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 Gracias.